El sello de la nueva generación sigue presentando a las voces de la nueva generación Aquí está la musa del Perú Dani Producciones Para la costa, sierra y selva Debes estar feliz por lo que hiciste Debes estar feliz, me destruiste Qué pena me da saber que nunca me amaste Porque tú siempre me engañaste Besos mentirosos, falsos abrazos, cariño ingrato Me diste Besos mentirosos, falsos abrazos, cariño ingrato Me diste Me diste Oye chico mentirosos Por un error que cometí me destruiste Música Pobre mi corazón está sufriendo Música Música Besos mentirosos, falsos abrazos, cariño ingrato Música Me diste Me diste Besos mentirosos, falsos abrazos, cariño ingrato Música Me diste Música Con tus besos mentirosos, falsos abrazos, cariño ingrato Con tus besos mentirosos, has engañado a mi corazón Con tus falsos abrazos, cariño ingrato Con tus falsos abrazos, cariño ingrato Con tus falsos abrazos, cariño ingrato Música Música Echa, echa Vamos, vamos, así, así Hey, 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 hey Geraldina Pujadas Y para las hermanas Conce Paula, Marcela y Johanna Román Música Eso Hey, 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 hey Echa ya Música Para la primera capital folclórica del Perú Puno Eso Y para todos nuestros amigos de Juliaca Presente Sí, 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 hey, 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 hey Un nuevo concierto musical Para nuestro canto folclórico Música 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 Música